Para este 2016 el desfile del 15 de septiembre será más corto de lo que estamos acostumbrados a observar cada año en la ciudad de San Isidro de El General. Ahora saldrá cerca de Mi Café por la Escuela Pedro Pérez Celedón y terminará en el costado sur del parque y no al norte como ya era tradicional. Este cambio se dio luego de reuniones con transportistas públicos y la misma policía de tránsito del año anterior. El año pasado se hizo una reunión con transporte público, taxistas y el tránsito, fue una de las recomendaciones porque más bien ese recorrido perjudica mucho el tránsito, principalmente los buses, ¿verdad? Entonces aquí está ayudando, ayudándonos, ¿verdad? Entonces ese se acortó para que ellos haya fluidez y más bien los transportistas nos traigan gente para que observen el desfile del 15 de septiembre. ¿Qué para este año se espera una participación de 25 delegaciones? Ahorita hay escritas 25, más que el año pasado, casi siempre son 20, 21 y actualmente hay 25. Escuelas, colegios y privados. Y universidades, va a participar la Universidad Nacional, hace años que no ha participado y este año va a participar. Y un grupo de baile de adultos mayores y... ¿Bandas independientes? Sí, las tres bandas independientes, Escuadrón, El Legado y Alfa Elemental. Precisamente este fue uno de los temas que se trató durante la reunión que sostuvo la Comisión Cívica con las diferentes autoridades del Cantón. Bueno, que estén todas las fuerzas vivas de la comunidad para ofrecer seguridad, esta fuerza pública, tránsito, Cruz Roja, bomberos, Comisión de Emergencias y a ver cómo unimos fuerzas y pues tratamos de proteger a la población, a las personas que van a asistir al desfile si Dios quiere. La intención era hablar precisamente de los recorridos de las diferentes actividades y las medidas de seguridad que se tendrán. Tocar el recorrido de la Antorcha, que es sumamente importante. Siempre hay inconvenientes, ¿verdad? El recorrido de la Antorcha de la Georgina hasta San Ciro, San Ciro Convento y lo que es los faroles y la diana, ¿verdad? Pero lo más importante es el recorrido de la Antorcha y el desfile del 15 de septiembre. Entonces vamos a analizar los croquis que tenemos y a dónde vamos a poner la mayor seguridad. En la reunión también se aprovechó para finiquitar detalles con el fin de estar listos para todas las actividades patrias.